Ahí va, venga, prisa Me han presentado Magoichi con el bombardero y su traje principal Y date masamune con lo mismo ¿Qué? No, esta bien enfocada Solo un poquito aquí, ¿ya está? Sí, 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 venga Vamos Más granada, haciendo la burla Saco el bombardero y lo controlo para apuntar a masamune hacia el frente Me voy con él Sobre Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo paro? 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 Es que Cualquiera se le murió aquí Cualquiera Da igual la dificultad Totalmente impresionante Más granada Más granada Más granada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una parada! ¡Una parada! ¡Una parada! ¡Una parada! ¡A la parada! ¡Una parada! ¡Una parada! ¡Impresionante! Alá, alá, me atacan por detrás Por la espalda, vamo No se pide uno despista en ningún momento, vamo Ahí vamos, espectáculo de color en el campamento Ahí va, vamo Buenísimo Impresionante, vamo Rompe un campamento a esta velocidad, en esta dificultad, vamo Más arriesgada, manda Amor, 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 amor Vamo, vamo, vamo Malísimo Tú, atacando para adelante Y yo echando la granada para atrás, siguiéndote Cubriéndote la espalda, es buenísimo, vamo Yo le pongo de espalda a ti, y atacando, espalda contra espalda Yo tirando la granada, estoy atacando Tu espalda cubierta Venga, adelante Voy al campamento, primero Ahí vamos Ahí vamos ¿Ya cuadro todo? Lo quería reventar el campamento entero Lo quería reventar el campamento, ya que voy a reventar el campamento No se puede, voy a reventar el campamento El campamento Tema reventar el campamento Busca reventar el campamento El campamento Gracias por ver el video.